Hoy vamos a practicar una introducción a KSR Ladies como una organización global y después presentamos que es Our Ladies México. Vamos a las presentaciones de capítulos específicos, o sea, tenemos Puebla y de Morelia, ellos no están aquí, pero nos mandó unas informaciones para compartir y hacemos las fortalezas y debilidades de organizar un capítulo de Our Ladies y terminamos con unas conclusiones. Ok, Our Ladies es una organización internacional cuya misión es promover la diversidad del género en la comunidad de AR a través de reuniones presenciales, virtuales y mentorías en un espacio amigable. La misión es aumentar la diversidad de género en la comunidad de AR. Tenemos más de 100 integrantes en 233 capítulos en todo el mundo, o sea, más de 63 y estamos creciendo cada año. Aquí mostramos la red de Our Ladies México. Como ustedes pueden ver, está bastante grande. Tenemos por todo el país y seguimos agregando nuevos capítulos cada año. Y tenemos cada año un evento por todo México donde juntamos todos y hablamos de qué actividades hicimos este año, qué vamos a ir planeando y qué son las metas de este año. Y aquí, solo para mostrar una timeline como está desarrollando Our Ladies, empezaron en 2017 con los de Ciudad de México, después Jalapa y en el siguiente año era Querétaro, después nosotros aquí en Puebla y vamos con Monterrey, de Guadalajara, de Colima, y en 2022 la última es Our Ladies Morales. Bueno, yo soy Nike, como la marca de tenis, pero no por la marca de tenis. Y pues bueno, junto con Avery, bueno, Avery es la fundadora de Puebla, ya luego yo me uní en uno de los meetups que organizamos. Este no es nuestro más popular, nuestro más popular meetup de la vida fue uno donde engañamos a las personas y les dijimos que íbamos a organizar, que íbamos a analizar canciones de Taylor Swift. La gente pensó que íbamos a ver como, pues yo qué sé, los sentimientos y qué significaba cada palabra en las canciones de Taylor Swift y pues bueno, lo sorprendimos diciendo que era en realidad análisis de datos. Entonces, hicimos un análisis de texto y visualización con datos y canciones de Taylor Swift. Nos acompañó una chica de España, Ariane, y pues bueno, en general fue nuestro meetup más popular y lo que nos lanzó al estrellato. Tuvimos más de 100 en Zoom y 100 visualizaciones y hasta ahorita es nuestro video más popular en YouTube. Si lo quieren ver, es muy interesante el taller, más allá de si les gusta o no Taylor Swift, es muy interesante el taller. En general hemos hecho 15 meetups y tenemos alrededor de 2.000 integrantes. Muchos de esos gracias a Taylor Swift, pero muchos otros por nuestra también disposición de seguir tratando de impulsar la comunidad DR, aunque sea en línea, pero también aquí en Puebla. Las chicas de Morelia nos mandaron estos datos, originalmente ellas iban a estar aquí, pero por temas de agenda pues no pudieron estar. Ellas se fundaron en 2022, han hecho 20 meetups y en total tienen 234 integrantes. Han podido ellas realizar un poco más de eventos presenciales, porque ellas están ubicadas en la Universidad de Morelia, me parece. Entonces han podido jalar mucho la comunidad universitaria, que eso es muy importante de Arlady y creo que es un pro de los que vamos a hablar ahorita, que es el tema que tiene una comunidad fuertísima. Yo como Arlady nunca me he sentido como sola, en el sentido de que si tengo un error o si tengo que hacer algo en R y necesito encontrarlo como, pues he podido ir con alguien y alguien me responde. A lo mejor de 20 formas diferentes, pero me responden. Y bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas como comunidad global? Y luego como comunidad nacional y como comunidad local. Buscamos que sean los meetups, sean más incluyentes posibles. Y sobre todo buscamos que sean las mujeres quienes den los talleres. Esos son un poco los desafíos, pero ahorita vamos. Entonces, son y les damos paso a todos, incluidos los hombres. Pero también preferenciamos o damos paso primero a que sean las mujeres quienes estén enfrente. Intentamos que ellas sean las que resuelvan dudas y eso. Porque no sé si alguna vez han escuchado la historia de Arlady, pero quien la fundó fue Gabriela de Quirós, quien ella cuenta que cuando inició en R, en general, se sentaba hasta el fondo y en una esquina porque le daba pena hablar con tantos hombres. Entonces, un poco la idea es generar estos meetups incluyentes donde sean principalmente mujeres y personas de género diversa, quienes puedan interactuar. Es código abierto, todo se hace de manera abierta. Buscamos que sea un espacio donde no tengan que pagar, donde puedan entrar sin ningún problema, donde no haya temas de discriminación, temas de nada de eso. Y sabemos que también se aumentan talleres en diversos idiomas. De nuevo, global. Y pues aquí en México, pues en español, ¿verdad? Hay mucha comunicación entre los capítulos. De hecho, Iberil creo que puede contar un poquito más de eso, pero hemos logrado tener muchas como talleristas gracias a que hay como esa interacción con diversos capítulos a nivel global. Y eso es parte de las fortalezas de esta comunidad enorme. Y pues mi cosa favorita es la democratización del conocimiento y el conocimiento colaborativo que permite Arlady. Eso es, yo creo, de las cosas más bonitas. Pues sí, solo para agregar que yo empecé organizando un capítulo aquí en Puebla cuando estaba aquí en Puebla. Ya me entré como que más en la organización y estoy como metido ya en el equipo global. Y o sea, todos están bien bienvenidas y buscando siempre gente que quiere como nada más estar organizado a nivel de donde vive, pero también en la global para que tenemos las opiniones y las ideas de todos. Está muy, muy colaborativa. Y a partir de las conferencias, igual siempre tenemos un meet-up de todos los Arlady. Y es impresionante. El año pasado fui a la conferencia de Post-it en Chicago y ponen como mesas cada organización. Y todos los días Arlady tenía lo más de todos. O sea, como que robamos todos los otros grupos y estamos aquí todos. Y es una comunidad muy, muy especial. Algunos desafíos. Y esto es creo que lo más nuestro coco de todos los días. Hay un tema de un seguimiento en liderazgo. Muchas de nosotras empezamos cuando éramos estudiantes y entonces luego el trabajo nos carcome. Sobre todo cuando tenemos que hacer, como nos gusta hacer mucho multitasking. Entonces, ese como liderazgo y buscar como atraer a la gente nos cuesta un poquito. Ponentes para talleres. Como dijimos, un poco la idea es que sean las mujeres quienes estén enfrente. Entonces, ha costado un poco, sobre todo en persona, encontrar mujeres talleristas o que puedan impartir talleres sobre R. Eso ha sido también el coco en ambos. Tanto en línea y en persona, pero sobre todo en persona. Ahorita hemos estado buscando y hemos estado pensando cómo podemos sobrellevar esa parte, hacer tal vez híbridos para que haya más mujeres talleristas en nuestros talleres. También personas diversas en los talleres. Sobre todo en persona, nos hemos topado con que luego los que más vienen son hombres. Entonces, como son hombres, digo, de nuevo, mucho respeto a nuestros compañeros, ¿verdad? Pero buscamos que sean las mujeres quienes se involucren en esta comunidad. Entonces, nos ha costado un poquito también invitar a más mujeres, pero pues ahí vamos. Los espacios para eventos en persona es un poco complicado porque como hablamos un poco antes, tiene que haber varios requisitos, no sé si requisitos para que sea un evento de Art Ladies, por ejemplo, que no te cobren alentar, que tengas conexión a la computadora, que tengas internet, que tengas tal. Entonces, a veces, o tienen un costo bastante elevado o a veces hay ciertas como barreritas burocráticas que no nos permiten hacer los eventos en ciertos lugares. La participación en persona. Cuando hay semestre escolar, muy bien, como es una Puebla, es un estado muy universitario, pues logramos jalar muchos de los estudiantes y las estudiantes están interesados en ERG. Pero cuando lo hacemos en verano, o cuando hay exámenes, o cuando es eso, entonces baja mucho nuestra participación en persona. En línea, ningún problema, gracias a Taylor Swift de nuevo. Pero en persona nos ha costado muchísimo poder hablar a las personas a involucrarse dentro de la comunidad. Yo creo que, o sea, sobre todo, los padres, no sé si hay la idea de que están solos cuando tienen que dar como a workshop. Y yo creo que sí es importante mencionar que, como organizadores, intentamos tratar de apoyar a esa persona a sentir lo más cómodo que pueda para que se siente con confianza de que nosotros podemos apoyar, a contestar preguntas de la otra gente. Y bueno, pues, ¿cómo ha podido Our Ladies enfrentar estos retos para crear una red global incluyente? Yo creo que, o sea, a partir de la pandemia, esto ayudó mucho a aumentar la accesibilidad a todos que pueden participar, e incluso se pueden como que saltar a diferentes capítulos de no solo dónde viven, pero en otros países que tienen workshops que pertenecerle a interés a la gente. Y yo creo que esto es algo que estamos, o sea, como organización global, intentando incrementar todavía. Entonces, estamos justo en esto llevando una discusión comunitaria sobre el posible cambio de nombre y queremos recopilar toda la mejor cantidad de opiniones sobre este cambio de nombre. Estamos en una discusión en GitHub ahorita. Si ustedes quieren participar, tiene la explicación de qué estamos practicando y pensando a hacer. Y estamos extendiendo por una semana más. Si ustedes quieren meter y dar su opinión, seremos súper agradecidos por su opinión, porque siento que hemos metido en la discusión, hasta ahorita son muchos de los Estados Unidos o otros países que tienen, pues, sí. Y ahorita sí creemos como que la mayor diversidad de opiniones en esto. Y si no quieres meter su opinión, o sea, con su nombre, había una opción que puedes llenar una fórmula y le ponen anónimo para que toda la comunidad se puede ver, pero sin decir quién eres, sino que es cómodo. Y también, si alguno de ustedes anima, hoy estamos buscando organizadores. Como dijo Nike, ella ya está trabajando, estoy en mi doctorado, entonces a veces nos hace un poco pesado. Ya no vivo en Puebla, entonces estoy haciendo de distancia. Y, pues, siempre es mejor para tener más organizadores. Y, sí, si estás interesado, aquí son nuestros datos de contacto y colaborar. Sí, esto es todo por nuestra parte. Y si alguien tiene preguntas. Hola, en primer lugar, enhorabuena. Sé que sé lo difícil que es mantener un capítulo de Our Ladies. Soy culpable de hacer parte de un equipo que no estoy trabajando por culpa de mi trabajo, maestría y otras cosas. Pero quería, no una pregunta, pero un comentario, que tuvimos una experiencia muy positiva en Sao Paulo, que es, cuando posible, creamos un espacio para que las madres puedan traer a sus niños y tener una persona allí para que puedan cuidarles, para que ellas puedan acceder, bueno, que puedan participar, ¿no?, de los talleres y dar conferencias. Y yo creo que es una idea que requiere un poco de trabajo, pero que ha sido muy positivo. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿han pensado en dar un taller de canciones de Ariana Grande o algo así? Yo creo que me metería, ¿no? Y la otra es acerca de, ¿por qué quieren cambiar el nombre? Pues esto no lo entendí. Yo tampoco lo puedo explicar en español, pero está ahorita, como es el nombre de R-Ladies, hay algunas minoridades de género que no se sienten que es un espacio para ellas o ellos. Y entonces están tratando de poner, o están tratando de ver cómo podemos cambiar el nombre sin cambiar totalmente el brand de R-Ladies. Entonces, para dar esta indicación que sí estamos en un espacio por minoridades de género, estamos proponiendo poner un plus al final de R-Ladies. Para dar un sinal chiquito, si no va a resolver todos los problemas alrededor de esto, pero tratar de ser un poquito más estudiante que estamos ahorita. Un poco para agregar a lo de Iberi, pues más allá del binario, de mujeres y hombres, pues la discusión es que ladies, pues mujeres, pero al fin de cuentas hay diversidades de género que no necesariamente son mujeres. Entonces, más allá de la categoría del género binario, entonces esa es la discusión, eso va al centro de la discusión, qué se puede hacer como para reflexionar presentar o mostrar que R-Ladies van más allá como de solo mujeres y también personas de género diverso, sin necesariamente quitar la identidad de R-Ladies. Entonces, eso es como la discusión que se está llevando a cabo. Y Ariana Grande, no soy tan fan de Ariana Grande, pero pues si jala, adelante, más beyonds, por ahí, por ahí una vez dijimos Snoop Dogg, para tratar de jalar a todas las personas de todas las edades. O sea, bueno, no sé cómo decirlo, si pensaría eso del nombre porque justo en algún punto conocí R-Ladies Morelia y me llegaron a hacer como el comentario de pertenecer a R-Ladies Morelia, pero yo justo yo pensaba eso. Y dije, no, es que es un espacio de mujeres y para mujeres. Entonces, como que dije, no, pues prefiero yo no meterme porque es un espacio para ustedes, ¿no? Pero ahora que ya lo dicen, pues yo no sabía todo eso. Entonces, bueno, si ahorita podemos hablar, yo dirijo un capítulo de bioinformática, entonces tal vez podemos colaborar en algo. Gracias. ¿Cuál es su estrategia de colaboración con otras comunidades de mujeres dateras, pero un poco diferentes? Por ejemplo, yo desde la cartografía soy parte de las mujeres que son mujeres de América Latina y bueno, también un poco más global, pero la mayoría es de América Latina, de mapeo en open source. Entonces, no hacemos necesariamente ciencia de datos, pero estamos muy cerca de la ciencia de datos y conocemos muy bien de nombre R-Ladies, pero nos faltan esos skills, ¿no? Y bueno, R yo creo que fascina a todo mundo, pero cuando no somos técnicos nos es muy difícil entrarle a ese mundo y muchas veces soñamos con que R-Ladies sea en talleres, muy, muy de principiantes, pero ¿cuál es su estrategia al respecto? ¿Cuál es su estrategia? No creo que hay como que algo muy formal que tenemos como que a nivel global, o sea, hemos hecho, yo creo que colaboraciones en varios capítulos con R-Ladies, por ejemplo, donde mezclan los dos y compartan como ideas y qué podemos hacer con Python y ANR, qué se puede hacer, pero yo creo que pues nos hace falta esta como colaboración con otros grupos afuera. Creo que R-Ladies México tiene sobre todo una colaboración muy fuerte con la comunidad de bioinformática, muchas de las organizadoras de R-Ladies como también son parte de ese como del lado de bioinformática han logrado como establecer más ese vínculo, creo que como dijo Iberi nos falta bueno, aprovechar que tenemos también, por ejemplo, hay una de las organizadoras de Ciudad de México tema de letras, otra vez temas de elecciones, a lo mejor nos falta ampliar esa red colaborativa porque sabemos que en México como tal las leyes es como bastante unido, a lo mejor nos falta un poco hablar lo otro, pero sí se ha hecho principalmente a través de esta estrategia como no tenemos formalmente, pero sí hay una informal que se ha hecho a través de las organizadoras y principalmente con la comunidad bioinformática aquí en México que también es muy fuerte y son como que utilizan mucho Vaya, utilizan mucho R, yo no sé nada de eso pero luego me conecto a sus meetups y son bastante interesantes. Para un par de preguntas más. Gracias por la presentación y por mencionar a ti, les quería preguntar si están, o sea, si hacen algún trabajo por ejemplo sobre pensar por qué las mujeres no van a los encuentros o si alguna vez, más que nada lo pregunto porque yo justo estoy trabajando en un proyecto que es como ver brechas de género en software y también pasa eso como que, o sea, la mayoría de los testimonios son, no vas porque te sentís como discriminada de todo a pesar de que en tu organización no es así, pero como que quería saber si ustedes tienen alguna idea, hipótesis de por qué por ejemplo no van más allá de, bueno, por ejemplo, el tema de cuidados o eso. Gracias. La primera que viene a mente es que, o sea, a lo mejor no sepan qué tan bueno es la comunidad entonces no quieren meter y ya, o sea, el problema es como que se pasan la puerta y si se entran y después que se entran pues obviamente cambia mucho pero no sé, tengo buena idea por qué, aunque tenemos el nombre y todo esto. Yo creo que es un tema, no sé si decirle estructural, que va más allá, digo, el mundo de la tecnología en general ha sido siempre dominado por hombres, entonces, creo que ha habido, es difícil dar como ese primer paso en ver a Arlady y decir, órale, entonces, creo que va mucho que ver con el desconocimiento como que este tema de una barrera estructural luego le agregas que no saben qué caramba es Arlady como que eso hace que las mujeres no se quieran acercar tanto, ¿no? Yo personalmente, yo como me acerqué a Arlady fue que otra amiga que me enseñó R fue quien me dijo oye, hay una comunidad de R, ¿no? entonces, me dijo, pues si quieres meterte, ya fui, encontré y así fue, más voz a voz o más como este, como relacionamiento en persona o con una a una, vaya, entonces, creo que si hay un tema de barrera estructural, digo, de nuevo, no es algo que investiguemos que sepamos, pero yo le voy por ahí, ¿no? Y tirando a que también, de nuevo, principalmente aquí en Puebla es un tema de comunidad universitaria, ¿no? Como que ha costado un poco ese, ese dar a conocer por qué es importante que estén aquí, ¿no? Más allá de lo que sea, más allá de, de si haces, si estudias literatura y quieres verte más datos, ¿no? Por ejemplo, ayer una chica en nuestro taller era una chica de filosofía, ¿no? Y dijo, ay, es que esto es súper importante, ¿no? Me encanta conocer esto, pero pues falta como darlo a conocer más, ¿no? Entonces, creo que son como esos dos que se alimentan y se fortalecen uno al otro. Bueno, un poco el objetivo es romper los dos, pero pues ahí vamos. Se nos acabó el tiempo, pero obviamente pueden acercarse a ellas en cualquier momento de la conferencia. Démosle un fuerte aplauso y agradecimiento por su participación.